¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaro con un nuevo capítulo de Ratcham Clank. La verdad que en el capítulo anterior sí que nos costaba un poco a pasar el juego ya que teníamos que pasar y también con las bombas y más. Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González, para Don CJ, también para Gabriel Cake, también para Alejandro Fuentes y también para todos a los que nos ven y eso. Así que sin preámbulos comencemos. Ya, así que vamos a continuar. A ver, vamos por el mapa que tenemos aquí. Mapa, o sea tenemos que avanzar. Ah, o sea que tenemos que ir al... A la nave entonces. Listo. Ya, entonces nos vamos allá. Uy, siento como que... Siento un peligro que me va a ir algo así como... No lo sé. Ya. Ojalá que esta vez no se me complique. Ojalá que esta vez no se me hagan. Ay, no. Se nos acerca al final, parece. Ya. O sea que ya llegamos. Siempre lo que veo. Ya, a ver, ¿dónde? Deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Bien. 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 Pásame con pan rallado encima de mi comida para la bestia de Tava. Green me dijo que era amigo de Lombax, pero no le creí. Nunca había visto uno encargarle hueso. Debe ser, Ratchet. Esto es tan extraño. El parecido es... Raro, ya lo sé. Green nos pidió que te ayudáramos a destruir las hidrocultivadoras del DREG. Si vas a destruir esas cosas, vamos a tener que mejorar un árbol. Casualmente, el mejor técnico de la galaxia está aquí por la convención de una revista de historietas. Sígueme, te llevaré con él. Los bufos ya se están desembarcando desde que los Blar ya empezaron a atacar. Criaturas asquerosas, pero tan ricas si sabes cómo pasan alas. Aquí en el ojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy. ¡No otra vez estas cosas! Uy, como las odio. Ay. Vamos, cuidado, cuidado, cuidado. Uy, no te creo. Ah, se me acabaron. Oh, ahora. Bien. Al fin. No sé, no tengo idea. Ya, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ay. Ah, teníamos que esperarlo. Con razón, po. Ay, no. Bien, eso. Vamos, vamos. Oye, ¿por qué salen... ¿Y por qué saltan... ...de otro lado? ¿Qué raro? Ya, por favor. No, pero por favor. ¿Por qué salen tantos? Uy, ¿en serio? Bien, 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 bien. Eso. Oh, pero... Pero... Calmao. Y ahora sí. Ya, sí, sí, sí. Ya, ¿perdónde era? Ayúdame. Ah, es verdad que... ...estaba esto aquí. Eso. Al revés. Al revés. Ay. Oye, ¿qué? En serio. No puedo con... No puedo con el paisaje del juego. Está hermoso. Ay. Oye, en serio. Me aparece cualquier enemigo. Ay. Oye, que se muera. Ay. Oye, ¿en serio? Oh, oh. Ya voy a morir. Ya, ya me voy a morir. Uy. Pues sí, ni me lo digas. Oh, oh. Tengo miedo de morir. ¡Jajaja! Oh, oh. ¡Esperate! No, no, no. No. No tenía justo. Ah. Ya. Pero... Pucha, que me trolea. A ver. A ver. La R2. La R2. Ah, sí, sí, sí. La R2. Es la que tienen que presionar para... Para poder acabar con los enemigos. Ahora sí. Ahí. Oh, buena, buena. Nueva tarjeta. ¿Cuál me dieron? A ver. ¿Abrir paquete? Me salieron más. Ok. Uy, un grupo completo. Ajá. Buena. Qué suerte. Buena. Uy, en serio. A ver. Cuartel general. Cuartel general. A ver. Gran al... Ya, a ver. Ok. Cuartel general de los guardias galácticos. Cursos de entrenamiento de... Ah, ok. Ya, ya, ya. Entonces. Volvamos, entonces. Pucha. Y que se me olvida el botón. Se me olvida. Ay, que se me... Ya, cada rato se me olvida. Ay. Ay, aguanta. Ahora. Bien. Ahora. Uy, que odio estas cosas cuando aparecen. Ay, salta. Salta, salta, salta. Ay, no. No. Oh, oh. Otra vez. A ver. Bomba, fusión. No, pixelador. Pixelador. Este. Hay que darle con este. Ay. Oh. Al fin. Ay. Por lo menos. Ya. Entonces. Ahora sí. Ay. Ay. La verdad es que, no lo sé, debí ayudarlo con unas eliminaciones de protones, pero no fui apelado, espero que no estén enojados conmigo. Sí, él estará bien. Sí, él estará bien. En el agua, en el agua entonces, po. Con razón. Ya. Ya, ya, ya. Ahí, po. Ahora sí. Hay que avanzar. Oh, oh. Y ahora... Eso. Mmm. Ah, o sea, tenía que volar y llegar hasta aquí, eso no lo pensé. Ok, ya entonces. Estos no son enemigos o sí. Ah, no, sí son. Ya. Le damos entonces. Oh, oh. Necesito más, necesito más. Ah, cómo. Otro protón. Más, a ver. Guante. Piraman. Piro. Piyo. Pucha, que me cuento pronunciar las palabras. Uy, ya. Ya. A ver, ¿cuál era? Los protones. Señor Fūrkorn, ya, ok. Ya. Ahí está. Estoy al revés Si, estoy al revés ¿Qué onda? Ah, con razón estaba ciego Ya, vamos Dale, 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 dale Bien, hasta aquí O sea, ¿tengo que darle con todo aquí? ¿En serio? Ya, ahora sí, ahora sí Uy, ¿en serio? ¿Dónde? Ah, aquí Uy, se me está olvidando, perdón Ya Perdón O sea, se me olvida hacer ciertas cosas, de verdad No es mi culpa Es culpa del juego No, otra vez Uy, en serio A ver se me agarra todo Ay, ya, 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 ya Está bien, está bien, está bien, está bien Bien Tenemos más Pucha, a ver Bomba de fusión Ahí está Perfecto Y ahora Oh, oh Uy, que me da, mira esa cosa Me da cosa O sea, no tengo Están buenos protones Quiero ca... Uy, casi, casi me caigo Ay Aguanta, aguanta Ah, con razón Para ir ahí Era aquí Perfecto ¿Cuál era? Magma Booster Ahora sí Dale No Aguanta Bien Vamos Si más De estas cosas Chicas Al fin Ay, pero ¿Por qué tanto? Uy En serio ¿Por qué me lo dificultas? O sea Me lo dificulta Más bien Ya, 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 ya 12 Me cago la munición Subí al nivel Nivel 2 28 Uh, gracias Eso, eso, eso No Me van a matar Pucha Pucha Me tenía que pasar Justamente Ya Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Aguanta Aguanta Ahí Tenemos que ir de a poco Ahí está Ya Ahora Aguanta Buster Ahora Ahora Vista Fusión Eso Ahí Bo Tenemos que ir de a poco Ya Ahora sí Aguanta Buster Y ahora Bomba Fusión Pero Pero Dale Pucha Que se me acabaron Justamente Ya Dale 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 Pero Como que Al fin Ya Drake Tengo Ah no Me Pongo Me Hago Tengo 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 Quiero entrar Al fin Ok Ya Hoy la musicita del juego Ya Parece tropical Ya No se como sabes A tanta información En serio Ya Mira Justo esta diciendo eso Ya entonces Nos vemos aquí Si 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 No creo que es por aquí No al contrario Ah no no Es aquí Perfecto La nave Ya entonces La nave Uy Eso significa Que si viene Algo Si viene Algo Ya Ya Entonces Tengo que disparar Ay no Ya 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 A ver si Si quizá Será mi misión Uy que se me complica esto Ya Yo creo que estemos haciendo Mucho daño Con estas armas Oh Y ahora Cuidado Oh oh Cuidado Cuidado Ay 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 No No sube Sube Ay 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 Que se me complica A ver Ahora si Ahora si Ay Tengo que destruir Esas cosas Ay 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 Pero ¿Cuáles son? No los veo Ahora Lo que yo Lo que yo Me pase Ya Ya Entonces Creo que Eso Debería ser Pero esta No Cuidado Al fin Era con el cuadrado O sea El juego Ni siquiera Me dice Que no hay que Presionar el cuadrado Ahí estaba Uy Casi Cuidado Para Vamos Ya Cuidado Cuidado Ahora No Si Lo sé Oh Oh Si No Aguanta Oh 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 Casi Aguanta 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 Si 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 Ya lo Se Estoy tratando De buscar Esta cosa Que Que Tengo que Destruir Aquí Está Aquí Está Aquí Está Ahora Uy Casi Me mata Al fin Al fin Actualizar Forzoso Un nuevo Trofeo Chupi Chupi Lo logré Al fin Esto En ¡Increíble! Oigan, si necesitan más mejoras, cuenten conmigo. ¿Qué tal un nuevo ámbito? Descargué los solo planos anoche y son geniales. ¡Mmm! Eso realmente sí es genial. Recalibrando el puerto de avión. Actualizando el software. Actualizando. Aún actualizando. ¡Y listo! ¡Está lista! ¡Técnicamente necesitan una licencia de ACP para operar una de estas bellezas! ¡Pero qué diablos! ¡Ustedes son guayas galácticos! ¡Vaya, vaya! ¡Buena! O sea, gracias gente por vernos. Y no se olviden del próximo capítulo de Ratchan Clan. Porque al parecer ya nos queda poco para terminar el juego. Y ojalá que les guste. Así que... ¡Muchas gracias! Nos vamos a despedir con la mítica frase del canal, gente. Así que... ¡Cuídense! ¡Los quiero! ¡Un abrazo fuerte! ¡Y sayonara! ¡Bye, bye mis niños otakus! ¡Adiós! ¡Bisitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Patし! ¡Muchas gracias!